... Esta canción es muy fácil. Solo hay que hacer una cosa. Es muy fácil, ¿eh? Esto es así, ¿verdad? Un, dos, tres, tres... Cantamos, amada, todo el día va a cantar. Y si no es que nadie tiene un cuadro creado. Bien, amor. Bien, amor. Oh, 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 oh. Cuál es la verdad? Cantará Sueña en su cristal Toda la vida esperará Que hermano volverá jamás Tantas, tantas, tantas Tantas, tantas, tantas Tantas, tantas, tantas Hay voces que vean en pie No hay nada, ni en el agua No hay nada, ni en el agua ¿Cuál es la verdad? Las ganas sueñen su cristal Toda la vida esperará Que hermano volverá jamás Canta la sueña en su cristal Que hermano volverá jamás Voz blanca, piel blanca Tu bata blanca, blanco es el pudor Camisa pincha, mira lo que pasa Si vos blanca, piel blanca Tu bata blanca, blanco es el pudor Camisa pincha, mira lo que pasa Si vos blanca, piel blanca Tu bata blanca, blanco es el pudor Camisa pincha, mira lo que pasa Si vos blanca, piel blanca, piel blanca Tu bata blanca, blanco es el pudor Camisa pincha, mira lo que pasa Si vos blanca, piel blanca, piel blanca Tu bata blanca, piel blanca, piel blanca Ah, dándana sueñan su cristal Ah, 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 ah Toda la vida esperará La, 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 la... La, 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 la...